Hola amigos de YouTube, te habla tu pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleyma González. Y hoy tenemos una noticia muy importante para el pueblo cristiano en Estados Unidos. Muere Eddie Long, controvertido líder de una de las más grandes iglesias de Estados Unidos. Sí, el controvertido Eddie Long, líder de una de las iglesias más grandes de Estados Unidos, ha muerto a los 63 años, de acuerdo con la iglesia que presidía. Long murió después de batallar con una agresiva forma de cáncer, según el comunicado de la iglesia bautista misionera Nuevo Nacimiento. El pastor Long era conocido como uno de los líderes espirituales más influyentes en el mundo, dijo la iglesia en el comunicado. Aunque su transición nos deja un vacío a aquellos que lo amamos, podemos celebrar y estar felices por él, sabiendo que está en paz, dijo su esposa Vanessa Long en el comunicado. Durante su auge, la iglesia bautista misionera Nuevo Nacimiento tuvo cerca de 25.000 miembros, pero Long tuvo un pasado controversial. En el 2010, él y su iglesia lograron que se archivara una causa por la que cuatro jóvenes lo acusaban de haberlos presionado para tener relaciones sexuales cuando eran adolescentes y miembros de su congregación. Long, quien durante años predicó con gran pasión en contra de la homosexualidad, negó las acusaciones. En el 2011, Vanessa Long le pidió el divorcio, pero poco después Long le dijo a sus seguidores que tomaría un tiempo para dedicarse a su matrimonio. La pareja se reconcilió posteriormente. A Long lo sobrevive en su esposa, cuatro hijos, tres nietos, dijo la iglesia. Esta fue la información dada por CNN a todo el mundo. Long fue un hombre tan importante que CNN lo reseña como uno de los pastores más influyentes de Estados Unidos. Long, en el 2010, fue acusado de abuso sexual por tres jóvenes. Ese fue el escándalo más impresionante que señaló el pastor Eddie Long, el popular televangelista que lideró una mega iglesia en Atlanta. Long, en ese momento, se defendió desde el púlpito de las acusaciones negándolo todo y dijo que la verdad resplandecería. En la predicación dominical de esa época, Long explicó que sus abogados le habían aconsejado no hablar sobre el tema de forma pública, ni ante los medios, por lo que simplemente alegó que se sentía atacado como David contra Goliat. Antes, en una declaración que leyó su abogado en el programa de radio, Tom Joyner Morning Show, Long dijo que los desagradables cargos que le habían hecho a él y a sus 25.000 miembros de la New Verse Missionary Baptist Church, Iglesia Bautista Misionera del Nuevo Nacimiento, eran falsos. Y dijo, he dedicado toda mi vida a ayudar a otras personas y estas acusaciones falsas me hieren profundamente, pero mi fe es fuerte y la verdad saldrá a la luz, dijo Long en aquel momento. Para Long las acusaciones podrían significar el ocaso de una brillante carrera al frente de la parroquia de New Verse en un barrio a las afueras de Atlanta, cuando el pastor se hizo con el control de la congregación a finales de los años 80, apenas tenía 300 feligreses y ascendió a más de 25.000 personas y gozó de una enorme catedral y varias organizaciones caritativas que movieron millones de dólares anuales. Además, sus sermones son transmitidos en televisiones de más de 100 países diferentes. Bueno amigos, estoy hablando de un hombre que dedicó toda su vida a llevar la palabra de Dios. Un pastor que por las publicaciones que vemos en las noticias fue realmente controvertido porque siempre luchó contra el homosexualismo en su púlpito y vemos que las acusaciones que a él le hicieron precisamente fue por ese pecado, ya que las noticias decían que él utilizaba el dinero de la iglesia y unas instituciones que tenía para jóvenes para captar jovencitos y cautivarlos en su fe y les solicitaba a cambio de regalos, carros, joyas, favores sexuales y precisamente sus acusaciones fueron homosexuales. Así que tristemente estas fueron las controvertidas acusaciones que tuvo el pastor Eddie Long, muy famoso. También hay unas fotos que siempre eran vistas de una manera inusual donde él aparece haciendo demasiados ejercicios fisicoculturales y donde exhibía sus músculos en sus mejores tiempos. Y luego, ¿verdad? Él utilizaba como unas batas para tapar su esbelto cuerpo. Era un pastor muy atractivo para ser de, bueno, moreno, muy elegante, agradable, con mucha unción. Era conocido por muchos estadounidenses, creyentes, tenía programas en todo el mundo y murió, ¿verdad? La iglesia dice de un agresivo cáncer intestinal. Sus detractores dice que era sida porque en sus últimos tiempos bajó demasiado de peso. Y finalmente en el 2017, en enero del 2017, el 16 de enero del 2017, el pastor Eddie Long se presenta delante de nuestro Señor. Tuvo muchas labores espirituales cristianas, hizo un gran ministerio de miles de personas. También ganó mucho, mucho, mucho dinero en su iglesia y también tuvo señalamientos cuando se supo que más de 3 millones de dólares eran asignados personalmente a él de los frutos de la iglesia. Pero Dios es el único que va a saber cómo va a ser el juicio de Eddie Long. Porque ya dice la palabra que nosotros vivimos una vez y después el juicio. Así que esta ha sido una noticia para todos los que conocen del pueblo de Dios a Eddie Long en Estados Unidos. Que el Señor lo tenga en su presencia, que la gloria de Dios esté sobre su iglesia y que Dios instituya un nuevo líder o pastor allí en la iglesia de Estados Unidos Bautista. En el nombre de Jesús, estas fueron las noticias de hoy. Su pastora de medios de comunicación, arte y fe, Suleyma González. Si te gustó este programa, dale like y suscríbete a mi canal. Gloria al Padre Jehová de los ejércitos. Gloria al Hijo Jesús de Nazaret. Gloria al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bye. Hasta pronto.